Oigan, por poquito nos dejan, pero ya vamos todos confirmados. El próximo 21 de julio vamos a estar en el 12 de octubre en el Parque Biblioteca Gabriel García Márquez, toda la familia de Teleantioquia. Muy bien acompañados estaremos los de Hola Familia, con las tres gracias y con parchados. Así que usted puede venir, acompañarnos en directo o vernos desde su casa por la señal de Teleantioquia, el canal que te ve en grande.